A que reconoceríais este sonido entre un millón. Pues es muy posible que la primera gaita de la historia fuera un hueso grande agujereado, por ejemplo el fémur de un oso, al que se le añadió la vejiga de algún animal para insuflarle aire. Y este instrumento se asentó muy pronto en toda Galicia, de donde vienen Andrea y Miguel Ángel, nuestros gaiteros de la agrupación artística gallega Rosaría de Castro, del Centro Gallego de Madrid. Desde allí se extendió a Asturias, también a la zona leonesa del Bierzo y a la Zamorana, sí, sí, de la Alta Sanabria, donde ya nos está esperando Marta. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente. Bueno, ya trajeado desde primera hora, ¿verdad? Sí, embutido en esta funda. Todo tiene una explicación, y es que tú eres el presidente de Asportelas. ¿Qué es Asportelas? Es este ámbito geográfico en el que nos encontramos, de la provincia de Zamora, en donde se habla gallego. Le llaman en toda Castilla y León la Alta Sanabria. Y hasta 1833 fuimos de Orense, y en 1833 pasamos a ser la provincia de Zamora, y estamos orgullosos de ser zamorales. Claro que sí. Vamos a hablar del color, del verde, que yo he venido como vosotros. ¿Lo habéis escogido por algo? Para que se hubiera integrado en el paisaje de este entorno. Y mira, yo sin saberlo, me mimetizo. Aquí se baila también cuando tocáis, ¿o no? Sí, la gente de aquí es muy bailarina, incorporar un pequeño grupo de bailes, una aspiración que tenemos. Felipe. ¿Te apuntas? Sí. ¿Vamos a conocer a la banda? Vamos a conocer a la banda, aunque no están todos. Huele un poquito a pimientos, ¿no? Yo creo que los están asando aquí. Podríamos pasar. Hombre, seguramente. Venimos a oler los pimientos que huelen estupendamente por toda la calle. Míralos. Pues meten las narices. Y luego, ¿te vamos a amenizar un poco el asar los pimientos? Hay que pagar algo. Eso a mí, a mí, ¿no? Lo carga el ayuntamiento. No. Llargana, da miña saia, tengo una cinta amarela. Adela, pagueina, comeu diñeiro, xa non debo nada dela. Luego me pasa que me llenes un táper con pimientos. Eso. Yo no soy nada. Yo sí. Mira, te ofrece unos tomates. Oh, sí, claro que voy a por tomates. Uy, uy. ¿Piso por aquí? Claro. Muchas gracias. Nada. Oye, un placer. Vente mañana otra vez. A mí me gustaría tocar la gaita. Esto es, ¿no? Con los dedos, como la flauta, ¿no? Sí, yo esto en el cole lo hacía. ¿Y por qué no soplas tú también? Porque es mucha presión. Es mucha presión. Venga, vamos allá. Uy, uy. Espera, espera, espera. Yo creo que no. Tengo a las tres mujeres con la pandereta, que yo creo que podríamos hacer el grupo de baile, ¿no? ¿De alguna manera? ¿Las cuatro? Sí, las cuatro. De momento, a tocar la pandereta. Vale. Pero cuando haya que bailar, pues habrá que bailar también. Pues venga, yo me apunto, ¿eh? Muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!